Muy buenas Barbones, que tal, como estamos, aquí va Man el día de hoy, les traigo una partida con Action, nuevo campeón Esta es una partida que jugué en uno de los directos, que si no me siguen en mis directos, ir a verme ya Que bueno, la sacamos rápido en cuanto salió el campeón, en el PB, la sacamos la partida Esta fue la primera partida que jugamos con el campeón y pues ahí aprendimos un poquito como es que funciona Las habilidades, las mecánicas, es un campeón muy al estilo, diría, Bane Porque Alade es una bestia, en Early es débil, entonces, pues eso gente, nada más, en el video lo explico todo Ya saben, si quieren estar atentos al canal, pueden suscribirse, dejar un like Y pues nada más gente, los dejo con el video Me enjungla, ah, si es verdad, de las piedras de Skarner, tienes razón Ahora, primera habilidad que estaría bien, pues obviamente la Q, que es la única que hace daño así para farmear Está raro el hecho de que, pues, en teoría, ninguna habilidad me ayuda a farmear la jungla Si te pones a pensar, la E está buena para el gang, eso sí La E, es que solamente es con autoataques, espero que pegue bien con autoataques 55 de daño La Q pega bien y aplica stacks Lo que no vi es que si esto aplica stacks Ah, ok, sí, sí, creo que sí los aplica los Uy, no me dio Lish la Kidlin, ¿en serio? Ah, bueno, ni modo Que me deja Lish la Soraka Qué feo, amigo A ver Listo, gracias Voy a sufrir un poco el Early, creo, eh A ver, ¿daños? Es que esto con clanos se está viendo muy bien, eh, gente Ah, a ver, la E hace daño Y la W, pues, camuflaje, obtienes velocidad de movimiento, pero no dice nada de velocidad de ataque ni nada Entonces, pues, ah, sí, pega bien, eh Que voy a tener que usar el Smite Ok, gente, se está viendo mal esto para jungla, eh No pasa nada, lo farmeo bien, o sea, yo me las arreglo Algo de Attack Speed me va a hacer falta, seguro ¿Sabes qué? Voy a hacer Gang Nivel 2 Me da igual Ataca muy lento Vamos a hacer el primer Gang Let's go Mira Ah, se cancela O sea, tiré la E y se canceló muy rápido O sea, solamente es un lanzamiento Ahorita lo voy a utilizar bien Salió rara la habilidad, eh Porque la tiras una vez y la tienes que volver a tirar para activarla Ok La voy a tirar aquí, a ver Ah, ok, entiendo, entiendo más o menos cómo es el estilo Ok Cuidado Vete, 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 vete Que no se lo farmeen, eh Esto está horrible para jungla Tiene guardeado Ok, voy con el camuflaje Él no me debe de poder ver por el camuflaje Ok, me lo farmeé Reviví al morde Lo reviví Lo reviví al instante O sea, ahí está Esto es la pasiva de la W Revive al instante Por ejemplo, cuando haces un Gang Y pasa esto Revives al instante a tu A tu aliado Porque lo marca como villano O sea que Él no tiene que gastar Teleport Y el Top C Esto yo creo que es de lo más roto que tiene el campeón Uy, pero es que qué feo sustain tengo yo, eh Ay, no, me mata el sapo Me voy Eso es lo roto Pero lo malo es que esta cosa es horrible en jungla O sea, no se puede jugar Yo estoy trolleando un poco Pero estoy probando el pick Así que me da un poco igual Vamos a comprar esto, esto Algo de adev creo que lo solucionaría un poquito El problema del farm Y vamos para allá Mira, tiramos la de aquí Ándale Ok Es como Es circunferencia Pero no atraviesa muros Pero el problema aquí Es que yo lo traigo en un rol Que no se juega esto Ni de broma Pero miren Yo tengo la regla Riot saca un nuevo campeón Yo lo voy a jugar jungla Me da igual Me da igual, o sea Me da igual Yo lo juego jungla Ahora Este camuflaje Estoy viendo No, tiene flash todavía Yone está muriendo mucho Necesitará taxpeed esta cosa Qué raro está la Q Como que Tiene más rango Del que aparenta ¿No? Ok, tengo el nerd de este Espera ¿Por qué tengo la marca aquí? Ah Es la marca de De villano Ok Si hubiera matado a Pantheon Hubiera revivido al Yone Por mí aquí Mira, ven Ahí les dije Si dependiendo del muro Puedes pasar Y creo que puedes marcar Varios campeones Como villanos No solamente uno Ok Nos vamos acostumbrando Un poquito al campeón Uy, no Creo que me la estoy jugando Mucho aquí ¿Cómo sabe que estoy acá? ¿Cómo sabía que estaba acá? Oh No puede ser Voy a comprar botas Creo que me vio No sé si había un guardo O algo Se me hace muy raro Ok Voy a jugar atrás Lo que creo Que deberíamos hacer Debería de buscar yo El gang Y llegar a nivel 6 O sea Necesitamos conseguir El nivel 6 Lo más pronto posible Vamos a farmear No pega tanto la Q Como creo Sinceramente O sea Pega un poquito Un poco, ¿no? Un poco bajo A ver ¿Cuánto daño tiene? 122 de daño Y dice que te da Velocidad de movimiento O sea El campeón es muy móvil Por lo que se ve No, olvídalo Pégale Ay, no le tiro la R ¿Cómo la W en muro Para hacerme invisible Indefinidamente? ¿What? ¿Por qué? A ver Voy a Voy a usar la W en muro ¿Cómo voy a usar la W en muro? Ah, pero Será un bug eso, ¿no? Dice Vamos a leer Ok, vamos para acá No, no, no Olvídalo A ver La W dice Pasiva a los campeones Bueno, esa es la de Rufián Uy, Dios ¿What? Ah, se la farmearon No sé por qué fue por ahí Ah Tenemos como villano Marcado a este tipo Está un poco rara, eh La habilidad Está muy rara Camuflaje durante 2 segundos O de forma indefinida Al estar cerca de un muro O en la maleza Ah, ok O sea, si estás en un muro Y en la maleza Es de forma indefinida Eh Pero solamente Si estás todavía En esa zona Mira todo esto O sea, este rango De la W El rango de la pasiva Debe de ser este, ¿no? El que aparece en el minimapa De la de villano O rufián Como se le podría decir Uy, qué buena Para allá Bueno, voy a farmear Es como Pasiva de Teemo Podría ser, ¿no? Quiero probar la R Quiero tirar la R ya Y ver cuánto pega esto Porque creo que es una habilidad Que sí va a pegar algo Tiene rango decente O sea, que esta cosa Se puede apuntar A ser un enemigo Ok, lo mataron Bien Está bien Buena Tíralo, tíralo Qué buena Que le haya robado el morde Buenísima Bien Entonces, si tiro la W aquí Sí, sí Mientras estés en la maleza Es permanente Ya me di cuenta Y cerca de un muro También Ok Interesante O sea, es prácticamente Invisibilidad Invisibilidad permanente Bueno Camuflaje No es invisibilidad Camuflaje Porque tienen diferencias Pero para gankear Está muy bien esto Por ejemplo Tiro aquí el camuflaje Va a deviar este wey Se lo farmearon bien El pike está aquí No hay No hay Or de la El camino No Esto también �� fuel Ok, se llevó a uno con la R Estamos aquí bailando en esta zona, ¿eh? Bien ¿Tenemos una Soraka? Ay, no, va, va, va Ok Interesante No le tengas miedo Ok, me lancé al otro lado Ok Esto está medio intenso, ¿eh? Dice La R se carga durante segundos mientras más dure más daño Sí, obviamente O sea, esto se carga Pero Yo la puedo soltar cuando quiera Dice Acá en la punta hace un campeón Y empieza a sobrecargar su arma hasta 2.5 Para almacenar hasta 5 balas Sí, hasta 2.5 segundos Almacenar, dispara Almacenar las balas, dispara Todo eso Y haces daño por cada bala Imagino por cada bala almacenada Eh O estructuras También puede hacer daño a torres Por lo que se ve Tira la R Quiero probar esto Pum, 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 pum Está bien No pega nada la R, ¿eh? O sea, pega muy poquito Si es 31 De daño El daño físico de los enemigos Estructuras impacta Aumenta 122 de daño físico Por cada vida faltante Es una habilidad para rematar enemigos No es para No es para bajarle a un enemigo full vida Ok, por cada Es para cuando el enemigo se escapó Se lo van a farmear Ok, morra esta top Déjalo Voy a comprar Porque tampoco he comprado Sí, la R es para ejecutar Eso es lo que se está viendo A ver, vamos a ir a matacrakens Nada más Porque estamos probando Vamos a llevar esto Fil infinito podría ser, gente Mira Pau La E hay que saberla dominar No es fácil, ¿eh? Parece fácil Pero está rara Porque si puedes A veces Aprovecharla a tu favor Pero no siempre le sacas El provecho máximo Por ejemplo Aquí la puedo utilizar así Ok Ok Quiero probar el daño De esta cosa a la torre Pero será para torre Cuando tenga poca vida O algo Adiós Dragón Tiene muy poquito Attack Speed, ¿eh? Muy poquito ¿Cuánto tengo de Attack Speed? 0.95 ¿Cuánto tiene de Attack Speed El Yone, por ejemplo? 1.7 Tiene más Attack Speed Yone que yo Uff Cuidado Mira, ven Es lo que dije Eso con los muros Hay veces Que con el muro No se cancela O sea Pero Como que da la vuelta Y eso No lo veo Del todo raro Porque estaría muy Muy mal Que se cancelar Simplemente al mínimo Contacto con el muro Pero hay veces Que si es muy grande Si se cancela Fijarse Por ejemplo Aquí si tiro esto así Ahí si se cancela ¿No? Pero hay otras Otras esquinas Que Que pues salen Uy, no Me voy Por ejemplo Por ejemplo aquí Ven ahí Si Esas clases de esquinas Como AD Carry Me parecería un raro Como DPS Sinceramente Ok, vamos a probar Miren, ya sé Que vamos a hacer Tiremos heraldo mid Y tiramos la R Vemos que pasa Lo voy a tirar A la segunda torre Tiremos heraldo mid Venían todos por acá A full Uf, ok Vamos a comprarnos Yo creo que La Pikacha Pikacha y espadón Parece soporte De pokeo Necesito Que 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 a la otra partida Lo juegue en otra línea Porque en jungla Ya te digo No tiene potencial Creía que sí Pero no Es horrible O sea No puede farmear Le veo De top lane Por la E Porque Como tienes Los muros Y todo eso Yep Y las tres cargas Es muy bueno Para pokeo Sobre todo Con la estrategia ofensiva Tengo 172 de AD ¿Cuánto tiene Caitlyn? 151 Pega mucho Por cada autoataque Pero pega lento A lo mejor Es de ley Tipo Vayne Quiero probar Una pelea Vamos para acá Como camuflaje Uy la quiere endiviar Voy para allá Pégale Pégale Oye Como pego Estoy empezando A pegar Ok Esto empieza A pegar Es una Es late En el pick Sin duda Es un pick De late Es muy débil En early Pero se ve Que esta cosa Agarra algo de daño Un ítem Y empieza a pegar Bajamos al urrot Como si nada No quiero saber Cuando tenga Filo infinito O algo No quiero saber Cuando tenga Ahí está Ahí está Ahí está Adiós Si Si Ya nos Ya nos Estamos aclimatando El campeón Está empezando A agarrar fuerza Vamos a maxiarnos La E El pedo Ahí Ahí si se canceló Quiero ver Cuanto daño Pega Esto Si ya voy para allá Voy con el camuflaje Te mueves lento Es un camuflaje Que pagas un precio Porque Si es verdad Que te haces invisible Que para moverte Es muy bueno Pero la desventaja Que veo Es que te haces Creo que pierdes Velocidad en movimiento Supuestamente Dices que te mueves Más rápido What Como le pegué tanto Y en que momento En que momento Le pegué tanto De un autoataque Esa cosa Dragón Pop Va a tirar la R Si me pegó la R ¿En serio? Oh pues si pega De lejos Voy para allá Ah reviví a la Soraka LOL Eso es lo que yo veo roto Ay Dios mío Me están cazando A mí eh Voy a comprarme La Pikacha ¿Qué me compraré ¿Qué me compraré? ¿Un ángel O algo? Pero si Revivir a alguien Simplemente Por Por rematar al enemigo Ahora No sé si cuenta asistencias Sí Es una R de Caitlyn Bufada Literalmente No sé si cuenta asistencias Esto Contará asistencias Por ejemplo Si tú Rematas al enemigo Pero lo remata A tu aliado O sea Le haces daño Al enemigo Justo antes Y lo remata A tu aliado ¿Lo revives también? ¿O solamente Tiene que ser A fuerzas Que Akshan Se lleve la kill Pero no te lo lleves Amigo Está mal posicionado Ok Sí Se puede bloquear Exactamente igual Ok Un poco forzado Eso Bien Buena El escudito Que sacas Por pasiva Ay no Tire mala E Pude verla tirada En torre La pude ver tirada En torre La habilidad Aparte El hitbox De esta De esta E Ok O esta Q Es un poco falso Por lo que se ve también Está buenísimo Está buenísimo Eso de la E Es buenísimo Porque se restablece El enfriamiento También cuando haces La kill Ok Tienen que irse ya Están muy adelantados Todos ahí Si se murieron Y ahí está el varón Un ojito Ojito ahí Vamos Ángel Ángel Guardián Ahora necesitamos Voy a vender esto Espada Se tendría que haber ido El Johnny Pero si Esto yo lo veo Como un carry De late O sea Esto tiene que farmear Si farmea Y llega late Es una locura El daño que hace No sé Si mucho daño Y Tengo Feel infinito Ojito ¿Cuándo me hice la kill Yo? ¡Ay! ¡Eh! Aquí está la Sivir Muere ¡Oh! ¡No manches! ¡Lo bloquean los minions! ¡Qué mentira! ¡La bloquean los minions! Eso no me lo dijeron De ningún lado No A ver Ahí está feo Porque Esto en línea Tiene que ser Un lugar despejado Si hubiera tenido la R No se escapa La 20 Tiene un nuevo competidor Para late Esto está Rotísimo Para reventar enemigos Basura en early Dios en late Esta cosa El rango El rango de esta Q O sea Se dieron cuenta Que fue mucho mayor Es Si impacta un enemigo Se aumenta el rango Cuidado Quiero probar al campeón Quiero 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 ver Que más puedo sacarle De juego al campeón Varón Vamos al varón Tenemos daño Me estoy fedeando Ya me salí de control Porque inicié sin kills Yo parecía soporte Al inicio Justo tiene el panteo Para salvarle Voy Me van a stunear Lo bueno que tengo Ángel Desde una Ahí lo borré ¿Para dónde ibas papá? Adiós Y casi me lo farmeo Que es lo peor ¿Sabes? Yo creo Que pocas veces Es un campeón Con demasiado daño Por autoataque Demasiado daño Por autoataque Solo de una No gané No gané No gané Quiero un campeón Hay que ser varón Hay que ser varón Esa cosa está muy rara Porque O sea Por cada autoataque Pegas Segundo lanzamiento 225 De daño Es demasiado ¿No? Es un Antitanque No porque no es daño Verdadero Como Vayne Pero si pega daño Extraordinaria Cada 3 impactos Los ataques Su habilidad se infligen 145 De daño Mágico adicional Contra campeones Sakshan También obtiene Un escudo De 372 Durante 2 segundos Siempre Esto de los 3 autoataques Y que hace daño Extra No es nada nuevo Un montón de campeones Lo tienen Pero me parece Interesante Que ahora sea Daño mágico Estos 3 autoataques Extra No es daño Verdadero No es daño físico Es daño mágico Entonces Puede compensar Cuando falte un Carry AP Tal vez En el equipo Sale dragón Mira por ejemplo Aquí te puedes ir Invisible Por aquí Bien tranquilo La Zoraca Está sola Entre comillas Cuanto pega esto Uy Si Si el enemigo Está full vida Le salva Las nalgas Entonces no hay más O sea Es lo que no me gusta De la R Solamente es como Para tirar al final De una pelea Que murieron varios Lo de la W Está roto Esto yo creo Que lo van a nerfear Lo que le pegué De un autoataque Ah Dios mío Un autoataque Y lo borré Lo deleteé De la vida Amigo Que es eso Que es ese daño Pega demasiado Esta cosa De un autoataque Lo borré Es que Si combinas La estrategia Ofensiva Con la Con el daño Extra Que tiene ya Por pasivo Este campeón Ay no Ahí no me salió Tienes que estar En un ángulo Si o si Ay me voy a tirar A mi el daño Ok Creía que se iba a voltear Tiraré la R A la torre A ver Supuestamente Se debe de poder tirar Dice estructuras Ah ok Las torres bloquean La R Puede ser También Es una posibilidad El baile El baile El baile Ahí está el baile Oh Pues no está mal Como digo Yo lo jugué jungla No me fue tan mal Me fue mejor de lo que esperaba Mucho mejor de lo que esperaba Así que pues nada más gente Hasta aquí el video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao No olvides dejar un like No olvides dejar un like No olvides dejar un like